Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le dije que no Le dije que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres No te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste No te aferres Y que regresabas Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Pero fue así Así fue Así fue Así fue